Saludos amigos de Pío Deportes, estamos con Lino Rivera, el dirigente de las Águilas Sibaeñas. Lino, séptimo partido, aquí ahora con las Águilas Sibaeñas en el Estadio Quisqueya. Cuéntanos tus expectativas y cómo entiendes tú que el equipo, tu equipo va a reaccionar hoy ante este juego decisivo. Sí, antes de nada, gracias, gracias por la oportunidad. Por una serie que era el 9-5, se prolongó por la lluvia y se acortó, 7-4, ya el ganador prácticamente sale para el aeropuerto, yo trae mi maleta. Nada, es una gran serie, ya todos sabían de lo interesante que iba a ser esta serie, de lo interesante que fue el año pasado, a 9 juegos y esta vez a 7. Entonces, mis muchachos también, algunas veces cuando llegan estos momentos, yo quiero llegar al club a ver cómo están los muchachos y lo tengo que decir, yo veo a los muchachos más ready que yo. Están muy bien, estamos listos para la pelea y vamos para encima. Lino, háblanos un poco de lo que se espera hoy de Juniex y Maya, un caballo de batalla, pero un hombre que ciertamente en estos últimos partidos, en los últimos partidos, no se ha visto tan bien. Cuéntanos qué te ha dicho Maya, qué esperas tú de él hoy. Especialmente los primeros Heatings, él ha batallado, pero yo pienso que si tú quieres a alguien de experiencia que ha estado en esta situación, él nos ha dicho que se siente mucho mejor en cuanto a condición. Estos días le vinieron muy bien, ojalá no venga muy ansioso, especialmente el primer Heatings, que controle sus emociones, él lo sabe hacer porque, como te dije, la experiencia cuenta. Y para eso yo creo que a él se le contrató cuando se hizo al principio de temporada la llegada a las Águilas Ibaeñas. El hombre esperado, yo creo que sí, yo creo que él me va a tirar un sólido juego definitivamente. ¿Qué se lleva Lino Rivera, pase lo que pase, la nueva experiencia en la República Dominicana? No, yo honestamente, ¿qué me puedo llevar? Mira, lo más importante para Lino, lo que se lleva Lino, es la entrega de cada uno de mis jugadores desde el primer día. Aquí nadie ha bajado la guardia, sí, hemos tenido rachas negativas, hemos tenido flones, como todo, ha entrado uno, ha entrado otro, pero esa química desde el primer día de entrenamiento no se ha perdido, y por eso estamos en un séptimo juego. Tenemos que reconocer que estamos contra un gran rival, que son los Tigres Licey. El año pasado se fueron a nueve juegos, yo creo que dentro de algo que me acaban de decir, el año pasado a nueve, pues igualé a Manny, y ahora tengo que tratar de llegar al campeonato, que era lo que él esperaba de mí, pero eso me traba. Entonces, buscar el campeonato, yo estoy seguro que nosotros vamos a tratar de conseguirlo. Lino, ¿cómo tus muchachos pueden enfrentar a lo que puede ser una fanaticada hostil aquí, en el Estadio Quisqueya, con una animación totalmente adversa a lo que vieron ayer en el Estadio Cibao? Bueno, lo que yo he visto aquí en los partidos que hemos escenificado aquí, hemos tenido mucha gente del lado de nosotros. Yo pienso que esto es 50-50, nosotros tenemos muchos aficionados aquí, pero nada, nosotros estamos, nosotros... Yo siento que nuestro equipo juega mejor cuando enfrenta las cosas difíciles. En Santiago lo hicimos, en San Francisco, perdón, contra el escogido tiramos un gran juego, y yo estoy seguro que hoy no va a ser excepción. Ellos han estado en esta situación antes, y yo estoy seguro que nosotros vamos a tirar un gran juego. Ya por último, Lino, ¿a quién le dedicas este torneo, y a quién le dedicarías el campeonato si finalmente ganan las Águilas? Uf, eso está dedicado ya, eso está dedicado ya, eso, como quiera ya está, ya es una bendición. Yo pasé un 2017 muy difícil, yo perdí un ser humano en mi hermana, Willa, que era no, como dicen, uña y mugre, era no, ¿qué te puedo decir?, la perdí a ella, eso está dedicado a ella. Ya ella está gozando donde ella está, y me da esta bendición de estar aquí, de conseguir cosas grandes. Entonces, si logro el campeonato, mi familia y yo vamos a tener una oración bien grande, porque la gloria es de Dios, y yo sé que ella, donde esté, estará apoyándome. Bueno, Lino, independientemente de lo que ocurra en este partido, nosotros te deseamos mucha suerte, e independientemente, repito, nosotros entendemos que has hecho un gran trabajo, al igual como lo hiciste con los Tigres del ISEI, lo has hecho con las Águilas Sibaeñas. Gracias, gracias por la oportunidad, bendiciones, y ustedes siempre para conmigo han sido extraordinarios, en esto, tal vez no hay una amistad de medios, pero gracias por ser tan profesional para conmigo, y que, a Dominicana, que vive el béisbol, y de verdad que gracias por cómo me han tratado. Gracias, Lino. Gracias. Gracias.